Nuestra línea telefónica al 3482-491-000. Gracias a Mari que nos está viendo a través del Facebook y nos escucha también a través del Facebook Florencia Hoy y www.fmflorencia.com.ar En cualquier momento aparecemos en Facebook también. Ya nos pueden ver también a través del Facebook de Florencia Hoy. La municipalidad recuerda que continúa trabajando con horario reducido de 9 a 12 horas de lunes a jueves, los días viernes de 8 a 12 horas. Esto en sus oficinas de calle 9 de Julio y San Martín. Las demás dependencias están cerradas como la Uncavo, por ejemplo, que está cerrado hasta el día 6 de junio. Tenemos comunicación telefónica. Vamos a presentar. Autoservicio Emanuel Escalidad en la mesa familiar. En nuestra carnicería vas a encontrar muy buenos cortes de vacunos. Tenemos carbón panificado el día producto de limpieza. Artículos de librería. Encontranos en Ameguino 540. Hace un rato, hace unos minutos, charlaba con nosotros el secretario de la Fiscalía de las Toscas, el doctor Roberto Fian, hablando de dos temas. Cámara Gessel, por un lado, la construcción que se está haciendo en las Toscas. Y el segundo tema, qué va a pasar con la gente que tiene causas judiciales iniciadas por violar el aislamiento. Ahora, ¿cómo estamos en Florencia respecto a este tema? Todas las tardes, ayer no fue la excepción, escuchamos la sirena de la policía. Y bueno, como todos los que nos gusta saber lo que pasa en el pueblo, nos alertamos. ¿Qué fue un accidente? No, no es un accidente para nada, gracias a Dios. Es la policía que está anunciando que a las 7 de la tarde se termina la circulación. No tenemos un día de comisario hasta ahora de la mañana para hablar de este tema. Marco Vicentín está del otro lado del teléfono. Marco, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, para vos y por tu audiencia. Gracias por estos minutos, Marcos. Están realizando un trabajo, bueno, de manera preventiva y alertando a la comunidad de que a partir de las 7 se termina la circulación en la ciudad. ¿Cómo viene el comportamiento de la comunidad? ¿Y cómo sigue? Porque ayer lo adelantábamos y lo decíamos mientras hacíamos el programa, ya teníamos adelanto que se iba a ratificar las normas que regían hasta el 30, de hecho se lo ratificó. Y bueno, no hay modificaciones en el horario de circulación y demás, pero ¿cómo viene el tema del comportamiento en general de nosotros, los florentinos? Mira, vienen bien, vienen bien. Están acatando en su mayoría esta prohibición de circular. Estamos haciendo una prevención, sobre todo a las 19 horas, como para alertar a los negocios, que es el horario de cierre, porque por ahí algunos negocios en la adrenalina y en la cantidad de gente que tiene por ahí se les pasa un poquito el horario. Entonces, es una forma de alertar a los comerciantes y también de alertar a la población en general de que gas se prohíbe la circulación. Podemos decir que estamos bien, a comparación de otras ciudades, en cuanto al respeto, están respetando muchísimo. Siempre y en todos lados está el renegado, pero se hizo varias actuaciones sobre esa situación. Y desde hoy va a comenzar a regir, y esto es lo que quería darte a conocer, es el permiso de circulación. Sí o sí se va a empezar a solicitar el permiso de circulación, debido a que es un alineamiento que nos bajaron desde provincia, donde debemos pasar placas fotográficas de las personas identificadas con el permiso correspondiente al motivo de su circulación. ¿Ese permiso, Marco, es el Cuidar, con la aplicación Cuidar, el Permiso Nacional de Circulación? Sí, sí, es en la página Cuidar, se puede bajar para todas las personas que son esenciales, que puedan circular después de las 20 horas, como está estipulado en la ciudad, pueden bajar ese permiso para poder seguir circulando, o por casos excepcionales, obviamente. Bueno, te cuento, por ejemplo, algo que nos pasa acá. Nuestro operador, compañero de muchísimos años, es el ajero. Su actividad es indispensable. Se bajó la aplicación Cuidar y le dice que no está disponible. Si ustedes, en un procedimiento, a pesar de que nos conocemos todos en Florencia y todo lo demás, tenemos dos el ajero, Emilio Gauto y Daniel Oguirre. Son los dos el ajero que tenemos en la ciudad. Le encuentra la policía y le va a pedir la aplicación Cuidar, y la aplicación Cuidar le dice no disponible. Y en ese caso, ¿qué pasaría? Nosotros en ese sentido, Narciso, estamos usando mucho el sentido común, los chicos también. Entonces, si ellos nos dicen, son personas que no circulan porque quieren o porque andan paseando, simplemente por razones laborales, entonces se usa el sentido común y puede ir a trabajar normalmente. Eso es un asignamiento de parte mía hacia mi personal, a mi cargo, de que siempre, ante cualquier duda, se consulte primero a mí o a su jefe, que es Pablo Mazzaro, y vemos las circunstancias. Pero tratamos de que todas las personas puedan trabajar libremente y puedan circular también, porque es entendible. Por ahí, todas las personas son esenciales si llevan el plato de comida a la casa. Por eso, por ahí usamos el sentido común, porque el albañil no es esencial, no está como una materia esencial, pero si el albañil no trabaja... No come. No come. No come, entonces, sí. Entonces, tratamos de usar el sentido común muchísimo, sí, para las personas que andan paseando, porque hay muchos chicos, jóvenes, que les gusta andar en moto, que les gusta andar en auto, paseando con multitas fuertes, bueno, a esas personas sí se les aplicará la ley como corresponde. Marcos, bueno, empleados municipales también, porque me dice acá, es un empleado municipal, en el caso de nosotros, hay personal que hace riesgo de calle a la madrugada, en ese caso se le consultará al intendente, por poner un ejemplo, le paran, y esto también quería aclarar, va a ser en el horario que no está permitido circular, Marcos, de las 7 de la tarde hasta, creo que hasta las 6 de la mañana del otro día, ¿es así? Nosotros estamos a partir de las 20 horas. A las 19 horas cerrarían los negocios, entonces damos el margen de una hora para que toda persona que estuvo hasta las 19 horas, tanto empleados de comercio y personas que puedan estar comprando a última hora de la noche, de la tarde, tenga el tiempo suficiente como para trasladarse hasta su domicilio. El horario de circulación nosotros es a partir de las 20 horas, si bien a las 19 horas comenzamos con la sirena y balizamiento a los fines de advertir y anticipar que a partir de las 20 horas no se puede circular. Marco, ¿a partir de las 20 entonces se prohíbe hasta las 6 de la mañana? Hasta las 6 de la mañana, exacto. Hasta las 6 horas, perfecto. Y ahí es donde te van a pedir el permiso nacional de circulación o la aplicación Cuidar, que es lo más fácil porque si no hay certificado nacional de circulación, cada 24 o 48 horas tenés que volver a hacerlo nuevamente. Tenés que volver a hacerlo. No es algo que perdura en el tiempo, creo que son 48 horas o 24 horas, depende del motivo. Exacto. Marcos, particularmente en el caso, por ejemplo, de empleados municipales, ¿se va a contratar con la municipalidad si es que está prestando un servicio y puede circular tranquilamente? Sí, ya está hablado con el intendente y con el secretario de gobierno sobre esa situación. Ellos tienen un listado, el cual nos alcanzarán en el día de hoy, a los fines de tener ya plasmados en los vehículos que circulen en el patrullaje la madrugada, a fines de tener claro quiénes son los empleados que están habilitados, que tengan la autorización del municipio. Claro, exactamente. Bueno, esto también para demarcar esta cuestión y para exigir algo que se ve mucho en las grandes ciudades, pero que hoy también y por el elemento provincial se va a exigir acá en Florencia. En línea general, me decía, bastante bien, la gente acata, respeta, no es tan rebelde como en otros lugares, obviamente que hay excepciones. Y bueno, después del anuncio que hizo la Junta de Protección Civil, la semana pasada que se iban a hacer multas de hasta 50 mil pesos, también los comerciantes, a mí me da la sensación como que acataron masivamente el horario de circulación y demás, ¿no? Sí, 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 totalmente. Según los controles realizados, están acatando perfectamente los comerciantes. A veces por ahí son los comerciantes los golpeados o los que están en la mira, pero por razones de que ellos siguen abiertos hasta otro horario que no es el estipulado, la gente va a seguir circulando. Es así. Entonces, por eso que se implementó esa advertencia hacia ellos. El frío ayuda bastante también de que la gente a partir de las 6 y media, 7, deje de circular, aparte de las sirenas policiales, porque a las 7 todavía hay movimiento de vehículos, pero el frío también colabora de alguna manera, y de hecho uno lo puede ver el fin de semana incluso, que colabora bastante evitando que la gente circule. ¿Se hizo alguna actuación el fin de semana, sin dar nombre, porque no te quiero comprometer, Marcos, pero el fin de semana se hizo alguna actuación, se le pintó el dedo a alguien, se le hizo una causa judicial a alguien por violar? Sí, sí, se publicaron actuaciones penales preparatorias por el artículo 205 y 239, sí, a tres personas. ¿A tres personas? ¿Todo del Ejido Urbano de Florencia? Sí, sí, todo del Ejido Urbano. Bueno, bueno, esperemos que la conducta de la gente siga siendo buena, como hasta el día de hoy, y que acá tengan las instrucciones que se están emitiendo, y que sigamos también, bueno, ya no hay casos de lo que se ha reportado del hospital local, veremos si hoy vuelven a reportar. Marcos, ¿ya le vacunaron a ustedes o no al personal policial? La mayoría. Ah, ya está vacunado. ¿En particular no? Yo todavía no, pero sí, el personal en el día de ayer, la mayoría, un 70% de los chicos ya están vacunados con la primera dosis, así que estamos contentos porque era algo que lo veníamos esperando, porque estamos siempre en riesgo, y en una de las primeras líneas, debido a que por ahí tenemos el contacto directo con las personas infectadas. Claro, exactamente. Marco, gracias por estos minutos, un abrazo grande, muy amable. Igualmente para vos. Hasta luego. Chau, chau. Marco Vicentín, comisario de nuestra localidad. Tres florentinos, le he pintado un lobeo el fin de semana, por violar las normativas vigentes, en tanto que a partir de hoy, si vas a circular de entre las 20 y las 6 de la mañana del otro día, te van a solicitar el permiso, la aplicación Cueblo, el permiso nacional de...